Para nosotros la igualdad es algo central y básico, consideramos que todas las personas se tienen que tratar de la misma forma y entonces miramos todo lo que le ofrecemos, no solo el salario sino todo lo que va asociado a tu puesto de trabajo, como por ejemplo que tengas flexibilidad para trabajar según te convenga, que tú decidas los días de vacaciones, que decidas en los proyectos en los que quieres trabajar, en los que quieres centrarte al final, se trata de dar autonomía a las personas y nosotros pensamos que si das autonomía estás igualando las oportunidades, cada persona puede regularse en función de lo que mejor le conviene independientemente de que tengas hijos, de que estés estudiando un máster, de que hagas lo que hagas, se te va a tratar de la misma forma y esto al final hace que lo que reine un poco la compañía sea la meritocracia, aquellas personas que merecen un reconocimiento o ir más allá. Ese es un poco el centro de nuestra filosofía, el dar la máxima confianza y libertad a las personas que forman parte de Ciberclick para que sean ellas las que se regulen y entonces no tengamos un problema de igualdad, sino que sea el propio día a día el que haga que de forma natural aquellas personas que mejor funcionan o que mejor se desarrollan pues tengan más oportunidades.